Cómo el ser humano interpreta los distintos pasos, cómo el ser humano capta y le llama la atención o no, depende de la forma que yo te dé la información. Cuando vos entendés la necesidad, el problema, el dolor del otro, cuando vos trabajás, cuando vos alimentás, cuando vos eso, pero ¿cómo lo haces a eso? Porque si no, parece siempre difícil, eso parece como imposible. Déjame que te muestre en el libro, en la página 58 del libro, es el capítulo 4, son 7 pasos. El primer paso es la necesidad, yo quiero comprender, conocer la necesidad de tu héroe, de la contraparte, querés conocerlo, cuáles pueden ser mis problemas, cuáles pueden ser mi dolor, qué es lo que yo quiero, pensás a pensar en él. Punto número 2, el problema, nunca preguntes por qué, porque se pone defensivo, pero veamos el problema. El problema es conocer el por qué, conocer el por qué de su necesidad, sin preguntarlo. Paso 3, ¿qué es lo que es la propuesta? ¿Cómo solucionar el dolor de quién del héroe? Entonces, fundamental esa parte, fundamental cuando vos estás negociando, hace que el otro se dé cuenta, se dé cuenta, ¿no es cierto? De eso, estás generando la propuesta, tu propuesta no es lo que dice el PowerPoint, no es lo que vos querés, no es el papel ese que anotaste. Tu propuesta está en contacto con lo que dice, con lo que le está doliendo. El punto 4 que es pedir, el pedir al protagonista, y hay más videos sobre esto, el protagonista siempre confía en alguien, ¿no es cierto? Que le guíe, que le muestre, ¿no es cierto? Entonces, si a vos te dan una propuesta buena, vos vas a confiar en el que te pide claramente y simple, ¿no? Porque si no, es como que, bueno, pero no me pidió nada, pero no esto, lo otro. Pero siempre tenés que ser claro, porque tenemos que ir siempre, tenemos que hacerlo sencillo, ¿no es cierto? Muchas veces, ¿qué hacemos? Muchas veces divagamos para pedir el cheque, para pedir el anticipo, para dar ese número, para tirar el número en la mesa, pero no. Fíjense, pedir, el que pide recibe. Este, ese es un punto 4, nosotros entrenamos en todos nuestros programas, entrenamos a nuestra gente a que sean un genio pidiendo, porque el que pide recibe, el que pide, pero, acuérdate, pedir no es repetir el powerpoint, no es, no, hay que pedir es entender la situación, estar presente en la situación. De ahí vamos al punto 5, que son los resultados, ¿por qué? Porque todo es relativo, en la vida todo es relativo, todos lo comparamos, vos me comparás a mí con otro, vos comparás este libro con otro libro, vos comparás todo. Y yo te puedo decir, bueno, yo quiero hacer que vos comparas, sí, compará con, compará este libro con cualquier otro libro que tenga 700 videos en YouTube, para que vos lo comprendas, por si tenés dudas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Te estoy dando a comparar este libro y te le estoy dando el beneficio porque te va a costar mucho. Estoy buscando que hubo una comparación imposible para vos, para que vos digas, uy, este es el libro. ¿Y qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que hace? Fíjate lo que hace. Dice, nadie te seguirá si no le indicas hacia dónde lo llevas. Y de ahí, ¿qué hace? Dice, el manejo de los miedos, el punto número 6. ¿Viste? ¿Viste qué es fácil? Es fácil, son 7 puntos. Cuando por una vez lo ves, lo tenés en tu oficina, lo tenés presente, las primeras veces vas a ir viendo, después te acordás continuamente. Después es algo como para manejar, ¿no es cierto? Tenés que poner el cambio, tenés que poner esto, tenés que encender el auto, hay un montón de cosas que uno lo hace sin darse cuenta. Lo mismo nos pasa en negociación cuando utilizas buena información que tenga la posibilidad de convertirse en una habilidad, ¿no? Como es este libro, el arreglo, el manejo. Entonces dice, responda de inmediato, lo cual es una forma de decir que no lo van a esperar, no me van a esperar. ¿No me da miedo eso? Como digo, che, escuché una cosa, responde de inmediato. Si vos no podés hacerlo, no te preocupes, yo llamo al distribuidor de la localidad siguiente. No, 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 para, para, para. No, no, si vos estás muy ocupado, si vos tenés esto, si ya, yo llamo a esta persona, no sé, y te nombro a tu competidor. Entonces vos qué vas a hacer. Eso es el principio 6. En el libro yo te enseño, tenemos que saber utilizar los miedos de la contraparte. Porque si no sabemos utilizar los miedos de la contraparte, nos afecta a nosotros. En las personas que saben usar los miedos de la contraparte, ¿no es cierto? Que saben manejar, que saben también retener los miedos de la contraparte. Es la persona que emocionalmente decide y piensa y trabaja racionalmente para lograr mejores resultados. Tenemos que lograr eso, por eso te lo pongo. Nosotros, yo me hace como 7 años empecé a darme cuenta que, ¿no es cierto?, pedir es un gran problema, ¿no es cierto? Y este tema, el no arreglo, el no arreglo es realmente un problema. Con el montón de tácticas que tenemos que aprender, pero estos 7 principios, son 7 principios que no solo son los 7 principios de toda historia, son los 7 principios, es la forma en que Hollywood cuenta la historia, sino que es la forma en que nosotros queremos que nos cuenten la historia. Y es la mejor forma de manejar la negociación, escribir su victoria, escribir la victoria de la contraparte, la maestría de la implementación que hablábamos allá. ¿No es cierto?, nunca asumas que tu contraparte entiende exactamente cómo va a mejorar su vida. Entonces, yo tengo que decirle, ¿para qué?, para cerrar el broche de oro, tengo que cerrar, tengo que empujarlo a que avance en eso. Si yo lo empujo a que avance en eso, es cuando estoy logrando mejores resultados. Entonces, si se dan cuenta, son 7 pasos, bájenlo en YouTube, bájenlo en YouTube, vean uno o dos videos por día, que les ayude a refrescar, que les ayude a entender todo esto. Porque la persona, la persona que se hace un buen negociador, es una persona que, fíjense, la persona que hace un buen negociador, es una persona que obtiene resultados, pero mantiene relaciones. La persona que una mente gana, obtiene resultados, pero no mantiene relaciones. Está siempre, bueno, pero este es medio difícil, pero este es esto, pero este es lo otro. La gente como tiene mucho miedo, pero él obtiene todos los resultados que vos le pidas. Pero, deja en el camino, va el tendal de gente que se resiente. El tema está en cómo yo hago que vos digas, y vos me pidas a mí lo que yo quiero. Eso es la historia, eso es Hollywood. Porque nos sentamos a ver las películas, y Hollywood sabe lo que nosotros queremos consumir. Porque hasta nos han implementado que tenemos que consumir Coca-Cola con Pururu. O no, palomitas de maíz, como se le diga, el país donde estén. Pero, ahí está el secreto. No le hablemos a cualquiera. Si vos le hablas a tu hijo, lo cierto que tiene 3 años, es lo mismo que le hablas a tu hijo que tiene 16 años, no. Hay dos tipos de conversación, dos tipos de comunicación distinta. Entonces, ¿qué te hace pensar que todo el mundo va a entender lo mismo? Porque, si vos empezás por el final, si vos empezás por el medio, si vos empezás por... Si yo empiezo y te voy a decir cuáles son mis miedos, y bueno, ¿y vos qué haces? Porque mucha gente dice, no, no, pues yo tengo miedo que vos no vayas a hacer esto, que no vayas a hacer lo otro. Entonces, yo satisfago eso y yo estoy en control. Yo ya sé, yo ya sé tu necesidad, tu problema, todo. No deje, porque la información en la negociación no es poder. Pero saber usar la información es muchísimo poder. Vean otro video, los invito a que vean otro video, fundamentalmente sobre la empática historia persuasiva. Tengan esa arma, que no todos lo tienen, pero tengan esa arma de entender cómo el otro quiere que yo vaya dando la información. Porque la persona que confunde, pierde.